El primer servicio bonificado, 10 cuotas al 50% y el polarizado en la tonalidad que se desea. Así que están todos más que invitados, mañana martes 13, a partir de las 18 horas, en Avenida Rivadavia 9875. 11-39-10-0000, a comunicarse a todo el mundo. Gracias Gabriel por la información, eh. Gracias José, un abrazo como siempre. Nos vemos, gracias, gracias. Señores, está acá con nosotros Pito, el numerólogo. Pito, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿qué arriba está? ¿Eh? ¿Qué arriba que está? No, no, bueno, nada, es lunes, uno arranca con toda la energía, la semana y bueno, se viene recargado uno, ¿no? Bien, 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 bien. Estuve dando charlas sábado y domingo. ¿En dónde? En el casino flotante sobre numerología. Mirá, ah, qué bárbaro. Sí, 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 sí. Justo, claro. Y lo vi al papá. Que la gente antes de aposar. ¿Cómo? Lo vi al papá de Noe. Perdón. Me vino a saludar, nos sacamos una foto. Mi papá, pero sí, no, tengo entendido que no juega más. Bueno. ¿Estabas jugando o fue a la charla? A lo mejor fue a la charla. Claro, pero ahí fue a la charla. No, 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 estaba jugando. Estaba jugando y se enganchó en la charla, él no sabía que yo iba. Pero bueno. Pero la gente cuando quiere apostar, le pregunta usted qué es, porque puede apostar en el que sí. No, 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 yo no digo, no, 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 eso no. No, 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 porque si no... ¿Y qué hace en la charla, en el casino? No. Hablamos de lo que es la vida y los números y... La vida y los números. Y extrañamente, la gente que padece ludopatía, como tu papá... No, mi papá ya no. Se siente atraída entre los pronósticos de los números. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Que no es nada de, ay, jugále a tal número. No, no, no. ¿Cómo te va a ir? Pero la gente me pregunta, ¿cómo me va a ir en el casino? Qué bien, qué bien. Es hermoso. Y usted puede recomendar... No, no, yo no recomiendo, no, no. ¿Y a qué va, no? Claro. Al pedo, güey, pero me pagan bien. Entonces, la verdad que es un momento que no se distrae. Está bien. Es una cama. 11-6-4-0-4-7-1-5. Los oyentes le preguntan. Sí, lo que quieran, lo que quieran. Hola, Pito. Hola, bebé. 30 del 1 del 84. Sí. Consulta. Sí. Quiero saber cómo me va a ir en mi trabajo. Yo... Desargo banana. En el puerto. Ajá. Gracias, Pito. Bueno, 8-8-4-12-13-16-16-16-17. Mirá, a ver. Sos una persona que no se enoja nunca. Pero el día que se enoja, arde Troya. Como todo el mundo vendría a ser. Como todo el mundo. Exactamente, por eso. El descargar bananas no te hace distinto. No, no. Una persona igual. Fíjate que la suma de el año tuyo, el mes, y el día da 7. Da 7. ¿Y qué es el 7? La cola. Epa. Y si descargas bananas con la cola... No. No creo que las descarguen con la cola. No, pero digamos, a ver, estamos haciendo una cosa metafórica, ¿no? Tiene que hacer muchos viajes. Los números... La vas sacando de una, digamos. Bueno, hay gente que no, hay gente que tiene más capacidad. No todos tienen el mismo baúl. No es lo mismo un uno que un duna. Sin duda. No, no, no. Me dijeron los John Lender. Bueno, el tema es que te va a ir bien y a partir de noviembre vas a dejar este trabajo y te vas a poner una verdulería y frutería a todo culo por la zona donde vos vivís. ¿Y cómo le va a ir? No, previo a tu separación, porque vos te vas a separar en septiembre. Ah, ya el mes que viene. Sí. Un día que llegas temprano en el trabajo y te das cuenta que tu supervisor que te hace cargar a bananas, bueno... Se estaba cargando a la mujer. Se está cargando a tu señora. Qué bárbaro, qué bárbaro. Menos mal que usted avisa, ¿eh? Pero es muy, muy común esto a los nacidos en el año 84. Que todos los del año 84 tienen esta... No todos. Una gran porción. No todos. Nunca hay que ser absolutista en la vida. No todo es blanco o negro. Por suerte, hay más blancos que negros. Sí. Otro mensaje. Otro mensaje, sí. Hola. Hola. Es un mensaje para el numerólogo. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Carlos. ¿Y es Juan Carlos? 29 de septiembre de 1960. Qué fecha de mierda. ¿Por qué? Tengo problemas renales. Quería saber si me van a trasplantar o no. Bueno. Y cómo va a salir todo. Gracias. Bueno, bueno. A ver. Los números hablan. Nació en septiembre. Pero el día de la fecha, 21 de septiembre. El día de la primavera. El día de la primavera. Exactamente. ¿Y por qué dice que es fecha de mierda? Porque si tenés problemas renales, vas a tener flor de problemas. Bueno. No lo digo yo. Lo dicen los números, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien. Ojo que esto me podés agregar en Tertagua, ¿eh? Porque te dijo flor. Ah, lo de la primavera, ¿entendés? Se engancha a salir, ¿eh? Eh, suma. Sí, sí, suma. ¿No lo fue haber pito a Tertagua, a José Manuel? No, voy a ir. Voy a ir. Sí, sí. Pero, disculpe, perdón que me meta con el tono de la voz, pero usted se ríe. Ah, claro. No, nada que ver. ¿Cómo se ríe usted? ¿Cómo se ríe usted? Nada que ver. Va a distraer a todo el mundo. No, pero no es lo mismo, ¿no? Va a distraer a todo el mundo. No, no, no. Lamentablemente hay un riñoncito que no... Ay. Pero se puede vivir con uno, ¿eh? Con un solo riñón. ¿Y el trasplante no llega? Se puede vivir tranquilo. No llega. Y esto es muy común los que nacen en el año 60. ¿No les llega? No, porque... ¿Pero él puede comprar en Mercado Negro? Como en la película Animal, usted, la de Franchera. Sí, sí, sí. Se puede comprar y te digo, hay unas ofertas en riñones hoy. Aprovechen esta semana que creo que es el Monday, ¿cómo se llama? Sí. Cyber Monday. Reñón Monday. Sí, el tema es el siguiente. Los nacidos en el año 60 tienen un riñón que no es... Ya en el 61 cambió el riñón. Ah, el modelo. El modelo es... Entonces no encastra. Claro. Y es muy jodido. Tenés que comprar del 60 para... Y ya... Ya no te conviene cambiar un riñón modelo 60 por 1,58. Que entra perfecto. Pero vas a vivir feliz. En Guarnes. En Guarnes a lo mejor ahí. En Guarnes por ahí sí. Vas a vivir feliz. Y bien... Bueno, me ando la mica. Bueno. No está mal. No está mal. Dame el último a ver. ¿Cómo andan? Bueno, este mensaje es para Pitín. No, Pitín las que no. Le llamo Sebastián. Sebastián. Y también mi salud. A ver qué me queda. Bueno. Saludos a todos. Vos sabés que la mayoría de los nacidos en el mes de agosto y sobre todo en la segunda quincena, vos sos del 27, se han dedicado en un gran porcentaje a la fotografía y han sido exitosos en su profesión. No sé por qué, bueno, esto lo marcan ya los números, pero haber nacido también en la década, tal vez una de las décadas más grandes que ha tenido el mundo, que es la década del 70, nació en el 79, lo convierte en un fotógrafo muy, muy exitoso, todavía aún no consagrado, pero tal vez a partir de que cumpla los 45 años, el 27 de agosto, que falta muy poquito, ahí te consagres como fotógrafo con un premio muy importante y puede llegar a ser un Pulitzer. Al fin un pronóstico positivo. El problema es que... No, 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 lo va a ganar. Bien. El problema es que no acompaña la salud. No. Porque, bueno, ya en el... sí. Las personas que de agosto son muy distraídas y esta persona va a ir a recibir el premio, lo va a ganar, se va a retirar y por el entusiasmo no ve la avenida que está cruzando. No, 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 lo atropella con el premio. Y vos sabés que acá, acá ni en ninguna parte, no se respeta la velocidad máxima de las avenidas. Ay, natural. ¿Y dónde se entrega el Pulitzer? Ah, en este momento va a ser, este año va a ser en Noruega, este año. ¿Cómo sabe? Este año, por única vez en la historia del Pulitzer. ¿Lo va a atropellar un noruego? No. Ah. Un francés con nacionalidad noruega por parte de madre. Ah. Que le rebotaron y de padre hondureño. Ah. Sí. No es por qué. Todo eso sabe el número con el número. Mucha más. Ah. Me estoy reservando. ¿Color del auto? Porque no quiero... Azul noche. ¿Azul noche? Por eso es medio difícil porque... Claro, es medio oscuro. El momento de que lo enviste es justo a la tardecita. Claro. Y se te confunde con el paisaje. Qué bárbaro. Y lo levanta como sorete en pala. Pobrecito. Pero bueno, lo importante es haber conseguido el premio. ¿O no? Sí, sí, sí. No lo va a poder disfrutar. Sí, bueno, pero... No lo va a poder disfrutar. El desenlace triste. Pero no se puede disfrutar sentadito. Lo ves desde... Ah, pero no muere. Ah, claro. No, no. Ah, no muere. ¿Cómo queda? Bueno, tampoco vamos a entrar en detalles. No hay que entrar en detalles si no es necesario. Si lo podés ver sentado, el premio. Sí, sí. Y entonces... Y podés sacar fotos sentado. También. Y bueno, ahí va. Pito, siempre es un placer estar con ustedes. Sí, es mutuo. Vos sabés que es mutuo y... Vos sos de marzo, ¿no? Cuatro de marzo. Siempre me preguntan. El éxito asegurado en todo. En la vida, en salud, en trabajo, en todo. Vos la tenés atada. Quiero que lo seas... Vos lo sabés también. Eso te da una seguridad. Cuidado con esto porque... Acabo de escuchar un comentario fuera de lugar. No, de fuera de lugar no. No, no, no. Que dice, no, no. Cuando vos decís a alguien muchas cosas buenas es porque... Sí, un poco... No, señor. No. No, déjense de joder con esas cábalas que así nos va. Así nos va. Gracias. Vos sabés lo que lo aplaudiste, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Yo no lo puedo grabar. Es que... Es que me hacen calentar. No se enoje, pita. ¿Vos sos de octubre? Yo no dije nada. Era clavado que eras de octubre. Clavado. Del 16 de octubre. Sí, peor todavía. ¿Le puedo preguntar cómo le iba a ir a Alberto Fernández? ¿Podemos saber qué día es Alberto, por favor? Sí, averíguenme el día, chicos. A ver si va a ir preso... Igual... Si había bajado en olivos... Me voy a tirar sin cosas. No me importa el día. No, le voy a ir como el orto. Le voy a ir como el orto. No, no importa, ¿eh? No lo salvan ni un día. 2 de abril de qué año. 2 de abril de 1959. A ver, subidos. Uy, 2 de abril. 2 de... Casi como Martín Vázquez. No, no, porque es de... Martín Vázquez el primero de abril. Bueno. Es el día de Malvinas. Y Nelly también es el primero y... No, no, no. 2 de abril del... 54. 58. 59. 59. Ah, y cambió. Ahora sí. ¿Cómo le va a ir a Alberto? 4 y 2, 6, 9, 5, 14, 20. Uf, como el orto. 20 es la fiesta. Como el orto. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Van a aparecer más videos de chicas famosas en Olivos? No muchos. Van a aparecer 5 videos más. Es un montón, 5. No hay muchos. ¿Y hay videos del ascensor también? Hay un video del ascensor... ¿Qué pasa en el ascensor? En donde... En donde se toma algo sin dispensar. No digo más nada. No puedo decir más nada porque... Se toma algo sin dispensar. Sí, 9 y 5, 14. Exactamente. Meriendan de madrugada, digamos. Y hay... Y hay gente que también aparece en los videos. Epa. Ufa. De marzo. De marzo. No, no. A ver si... ¿Por qué te hiciste caro? No. Ay, José, por favor, te lo pido. Gracias, Pito. No, gracias a ti. Gracias, Pito. Viajá en nuestros micros Ruta Atlántica. Conectá con tus lugares favoritos de la costa atlántica y el norte argentino. Mientras aprovechás de beneficios exclusivos en destino con tu pasaje. Aprovechá la oportunidad de disfrutar de unos días libres con nosotros. Comprá tus pasajes en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta en hasta 9 cuotas sin interés. Viajar te hace bien.